En medio del odio, me pareció que había dentro de mí un amor invencible. En medio de las lágrimas, me pareció que había dentro de mí una sonrisa invencible. En medio del caos, me pareció que había dentro de mí una calma invencible. Me di cuenta, a pesar de todo. En medio del invierno, me pareció que había dentro de mí un verano invencible. Un verano invencible. Y eso me hace feliz, porque no importa lo duro que el mundo empuje en mi contra. Dentro de mí, hay algo mejor empujando de vuelta. Gracias. 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 Gracias.